Desde hace 10 años, don Fermín Arevalo se ha dedicado a realizar árboles navideños de madera con la idea de reutilizar esta materia prima y dar otro concepto a este artículo que con la llegada de la Navidad los salvadoreños lo utilizan para adornar sus casas. Tratando de reciclar, utilizar la madera, porque la madera es algo que aquí en nuestro país no se valora mucho, se desperdicia. Entonces esos pedacitos de madera tienen una utilidad en hacer sillitas, en hacer casitas para perros, en hacer cualquier artesanía. Entonces de ahí surgió la idea de comenzar y ha tenido bastante aceptación. Es así como este emprendimiento poco a poco ha ido creciendo y precisamente es la temporada de fin de año la más esperada por ellos, pues son días donde incrementan los pedidos y aumenta la esperanza de menta, tomando en cuenta que son árboles diseñados para ahorrar espacios y dar un concepto diferente a los fabricados tradicionalmente. El arbolito de madera es así horizontal, los espacios son bien pequeños, entonces pone un clavito en la pared y cuelga su arbolito con los demás adornitos, no le quita espacio y se le ve un detalle que hace contraste, que da la armonía navideña en el hogar. Dentro de sus diseños también realizan nacimiento de todos los tamaños y se han convertido en productos muy aceptados por los salvadoreños, por lo que dedican varias horas al día a perfeccionarlos y darles el toque único que los caracteriza. Lo hacemos grande, pequeño, de acuerdo al gusto de las personas. 10 dólares, 15, 25 si ya lo quiere bastante grande. Que las personas puedan ayudarme, puedan comprarlo, los precios son accesibles y démosle armonía navideña a nuestros hogares. A pocos metros de Don Fermín, también encontramos a Don José Fernández, un salvadoreño que lleva más de cinco años en este negocio, y para él se trata de un esfuerzo que vale la pena, pues cada vez los clientes van en aumento. Y los clientes pues ya los buscan, y buscan la manera de, o sea, trabajamos al gusto del cliente, pues, cuando dicen, mira, lo queremos así de esta manera y lo hacemos. Como aquí pasan los carros y cuando ven ahí los arbolitos, ahí se paran y preguntan cuánto valen, hay de 10, hay de 5, y así de todo precio va. Y ahí lo demás, si el cliente quiere vueltas a su medida, también se lo hacemos. Aquí estamos dispuestos a ayudarle a la clientela. Los árboles y los nacimientos los ofrecen en este pequeño negocio, ubicado al final de la 75 Avenida Norte en San Salvador, donde le esperan para ofrecerle otros productos que también son vendidos en esta época del año. Ya cuando pasa la Navidad, empezamos ya con otra clase de artículos. ¿Cómo cuáles artículos? Mira, hacemos casas para mascotas, hacemos sillas, hacemos de toda clase de muebles, sillones. Es así como estos emprendedores buscan salir adelante en el negocio y quieren ser un ejemplo para que otros que aún no se deciden en poner en marcha sus ideas. Con imágenes de Juan Castellanos, Jennifer Flores para Negocios Hechos. Gracias. Gracias.